Bueno, como siempre, como siempre, yo ya hasta me he inventado una fórmula para hacer más llevadera a la espera, que es, fíjate, apostar en B365. Buena acción, Carlos, me gusta. Esto es maravilloso, me puedo pegar aquí unas horitas y no pasa nada, buenos partidos empezando por el Osasuna-Barcelona. Sí. No veo ninguna opción para Osasuna, sinceramente, lo digo así de claro, porque con Caparrón la verdad, Ignacio, es que no está yendo la cosa muy rodada que digamos. No está la cosa muy bien, en algún momento tendrán que responder, pero yo también estoy contigo, que el Barcelona es súper favorito, a pesar de haber jugado en Champions y tener el gol de desgaste. Yo apostaría por el Barça. A mí me parece extraño, pero os voy a llevar a los dos la razón, os voy a dar la razón a los dos, porque creo que el Barça va a ganar y no de cualquier manera. Y el que creo que se iba a pinchar esta semana va a ser el Real Madrid, contra el Deportivo de La Coruña. Llega el Madrid después de ese empate en el Clásico sobre la bocina y el Deport, que llega de ganar 5-1 ante la Real Sociedad, con muy buenas sensaciones. Yo creo que si puede haber una sorpresa esta semana va a ser la del Número. No te lo dices, David, ni de... vamos. Ya sabía yo que... Andón es la única posibilidad. No hay posibilidad, el Madrid líder llega lleno de moral después de empatar en el Camp Nou, yo no veo ninguna sorpresa. ¿Puede haberle las acciones? No creo, no creo, yo lo dudo mucho, sinceramente mi apuesta para Barcelona-Real Madrid en este caso va bastante segura. Ya tengo muchas más dudas en el Celta-Sevilla, por ejemplo. Sí, ahí puede haber un empate con goles, porque el Sevilla no llega bien, pero la Champions lo está intentando, vamos a ver qué pasa con el Celta también en la UEFA. Y yo creo que prevé un empate con goles, puede ser un buen partido. Yo ahí veo que el cansancio le puede pasar factura a los dos, pero el Sevilla perdió el otro día contra el Granada, es un equipo que está muy bien este año, pero después de perder el otro día fuera, volver a jugar fuera del Sánchez-Piguán, no sé yo si ganará, yo veo la victoria del Celta. Yo ahí veo muchos goles, todo lo contrario que en el Villarreal-Atlético. Son dos equipos un poquito más reservones, el Villarreal en concreto no está fino en el Madrigal y el Atlético de Madrid tampoco es el de otras temporadas. Así que voy a apostar ya para empezar por ese partido, desde el lunes que cierra la jornada, Villarreal-Atlético, muy poquitos goles y un empate. Sí, yo voy contigo, Carlos también. Pues yo ahí no estoy de acuerdo, voy con la victoria del Atlético de Madrid y ya veremos el lunes quién sonríe más, ¿no? Ya veremos, ya veremos.